Mierda loco, maldita maldición del hijo de la maldita granulita del diablo, coño. Mierda. Ahí viene, se están acercando, se están acercando. Mátalo a ese. Ajá, pero mátalo, míralo ahí. Uh, salió ahí. Me pidieron detracción ahí mismo. José, el dron, por favor. ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Pues lo venga trae. A tu izquierda, y hay uno arriba de ti. Sí. No me voy a ver. Sí. Me mata también. Sí, me mata también, mamá. ¡Mamá, guará! ¡Frente, frente, frente! ¿Dónde? Frente a la casa Ahí, frente a ti Hay un muerto de ellos arriba Está aquí, está aquí, está aquí Cubro la derecha, vete a... Ahí viene, ahí viene Vete con Carlos ¡Sip! Falta a otro Esto es tu maldita madre Está loco, esto es la mierda Él nunca te vio, loco El que yo quería más fuego, yo me fui de ahí Nos están cazando y está cerca ya, es dos puntos Pero ese... Pero eso es gente Sí, sí Antes de empezar este play ¿Y qué pasó con Hugo? Se la cayó Vamos a tirar la carnada, espérate Sí Ahí vienen todos Posiciones, posiciones, vamos Ahí viene uno de un vehículo Todo el punto Vamos Vamos a pelear todos Eso te ha sonado Eso te ha sonado ahí ¡Uuuh! Ameñema, que te va conmigo Conmigo, 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 conmigo ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿A qué conmigo? No tigo... ¡Sí! No sé si No, 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 no... Temo de un espыеط en el phenomenal Vamos a tumbar ¡Tumbado! ¡Ahí está! ¡Tumbado! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Matele a Jomel! ¿Eh? ¡Soto! ¡Matele a Soto! Loco, pero ese tigre yo lo estaba arrastrando, pisando. Ese tigre está tumbado ahí. ¿A dónde? ¡Maricón! ¡Aquí! ¡Ah, pero tú no le pasaste por arriba! Loco, en vez de pisarlo lo estaba arrastrando, era tú, a ver, yo lo voy a grabar. Un paseo. Los amigos atrás, los amigos atrás, los amigos atrás. Los amigos atrás. Estos son otros. ¡Mierda! ¡Vienen dos! Estamos en el medio, se nos tienen cobertura. ¡Ah, por nada! ¡No, esperate mal! El que es tuyo, voy allá abajo, en el navegador. ¡Ah, por nada! ¡Ah! Se me acaban las balas ahí mismo. ¡Diablo! ¡Había otro vehículo! ¡A detrás de este! ¡Está la llena cruzado! ¡Cruzado! ¡Cruzado para el otro lado del edificio! Tiene gente allá en el... ...la navegador de policía. ¡Mira lo que yo tengo aquí! Están en este edificio. ¡Sí! ¿Dónde que están? Ya, maneja Jommel. ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Dónde que están? en la cueva en la cueva en la cueva en la cueva hay uno en la cueva y uno donde salen donde entramos maricón coño tiene tiene el chalet de colo hito que hay uno aquí mismo que hay un mismo y uno hola debajo aquí está mira ese es player, ese que está marcado ahí aquí hay un yunyun la receta se liquidó voy a a tirar un iability tiralo 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 espérate no me tengo que bajar espérate espérate ah pero coño guillermo yo cogiendo para la izquierda tiré vamos dale 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 ya el que estaba por aquí, esta por ahí y por ahí atrás a ver si le tiro con esta vaina que le dan gente arriba de nosotros que están tirándote del vaina aquí arriba Gente, 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 este camión Mierda, tiraron un misil Demóntate Yo me enojé Mierda, pero se lo dijo Me iba a meter Me iba a meter abajo la vaina A lo pasan a la culpa de Carlos Ya, p***, p*** Oh, yo el camión El camión te lo llevaste tú, mongólico Hijo de tu maldita madre Tú no te vas a morir Tú no te vas a morir, Saru Hue perra Yo la maté Tiene cuarto, Guillermo Hay otro cerca mío Tengo este rato diciéndoselo ¿Quién fue que tiró ese misil? Están tirando misiles de todo Oh, mira, ahí, arriba la policía Fue hace rato que te estoy diciendo que la policía No, no, mi hijo, de verdad Dejé eso Dejé estar tirando Buenísima Hay otro, hay otro Pero tienen el chaleco, no lo veo Sin chaleco, está en la segunda Buenísima, Guillermo Ay, 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 el diablo Es una guerra, loco Muerto Esto es player, aquí abajo de mí, abajo de mí Una guacuita Mira de ahí arriba, mira de ahí arriba Vamos para la estación, vamos para la estación, vamos para la estación Y lo dijo yo, hombre Y se puso el chaleco Ah, esto es que van a montar una guau, mira, ya está montando No, 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 no Ah, bueno Rae, ahí abajo Su khi Estaba difícil Lo dijo Ya está Lo dijo Hubo No, no he conseguido Llegar I'm just going to I'm going to learn I'm going to learn Po Oh N Hey He He No, pero él va a abrir toda la puerta, menos la que es Este hijo de la gran puta Mira, 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 mira Mira los NPC, ven a ver Los NPC nos van a matar ya No ha empezado bien el pleito Ah, yo me atumbe a uno De ahí uno arriba Ah, él se revivió justo en ese momento Esto, loco, no puede ser Los NPC casi me matan, loco Casi no, me matan Coñazo Hay uno arriba, en la maletica de arriba Sí, yo estoy tratando de ver Ahí arriba, exactamente No, 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 no Tengo que ver si no me está reviviendo este Espérate Ya hay dos muertos, ¿quién lo va a revivir? Ah, ya te lo mataste a los dos, ¿no? ¿No lo veas, marico? Estoy pegando aquí, tu reacción Él está mandando, él está mandando todavía Como el de los tres está bueno Pero es que es lo que pasa Marico, me llegó, me acaba de llegar una vera ¡HALÓ! Una solicitud de... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Tronjo grande y edificio Vamos, no, ahora con NPC aquí Vamos primero por el edificio Claro, está bien ¿Cuál es que están? Creo que vi una cabecita Creo que... Sí, mira ahí, mira ahí Sí, mira ahí Se tiró otro ahí Ya le tiraron los dos Se fueron con su equipo Y, jeez Pero... Adivino que ellos son un poquito No quiere No quiere Se lanzó aquí Uh, con cuidado, otra izquierda ¡Siga yo! No, loco, no Yo lo tengo, Libby Vivaña, rápida Mierda, no puede ser, men De verdad Ah, eran dos más What the fuck No, no En el UBB salían dos No, a mí me salía uno solo, marico No, con la cantidad de tiros que yo le hice, man ¿Qué? ¿Cómo he entrado o no? Va a reviv... Va a... Está subiendo por donde a ti ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para allá, allá En la marca verde En la marca verde En la marca verde Va a revivir y te mataste ahí Maldito NPC, mierda, de verdad Tú estabas jugando, tapé No, no lo llegó a revivir No lo llegó a revivir Buenísimo 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 Ponte placa Antes ya reviví vino Porque ahí hay... Piles en el PC Piles en el PC Que están cayendo más Ok No hay todavía no hay nada No hay nada ¡Viva! 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 pero esa maldita esquiva de erevala loco ni de bicho men de verdad una placa de la de la grandota un toro tiro de coperta ah pero que son las cartas de vida que bien y dimelo mal que bien mas reinforcement ah pues ok oye ahi habia 6 gente y no mandaba ningun NPC llegamos nosotros 3 y mandaba a todos la caceria para los pendejos tu vas a ver que no vuelve a morderlos pero y donde que esta coña mamaguevo atras 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 pero no puede es que no puede ser es que no puede ser hola dios mima no puede ser que es ridiculo man que ridiculo bien oye hola bien ma coña otro helicottero otro helicottero otro helicottero que pasa? no muchachos si ya hubieran players cerca ahi lo tienen mas este hijo es un maldita madre me cojo no ah porque el maldita madre me cojo no jajajajaja Diablo, diablo, diablo No, te abres la mochila sin querer, yo te lo doy, lo cual, todo no te puedo Te vi la necesidad La cara de infelicidad que tenia Si, si, si Me estoy poniendo la maldita placa hijo de la gran puta Yo ni se de donde salí ese granador Yo lo que cogí fue una maldita loca Fue Yo lo que cogí fue una maldita loca Fue Manténgalo entretenido al de arriba, que estoy llegando Estoy llegando Están los dos arriba, están los dos arriba No, no, no No, no, no Pego la baile Y yo, chale Pero bueno Pero bueno Vamos a atropellar, vamos a atropellar, vamos a atropellar, vamos a atropellar Guillermo Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró What the f**k Lo role de F**k N acumulado De講 Meta Del Diablo En la antena Que De Diablo D Ex El hee